Bish, I got problems, 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 that's all, but my run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm coming to something, that's why I ain't calling. Yo, 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 hey, hey, arranca banda, hey, hey, 3, 2, 1, jeroglífico. Son jeroglíficos, adictos a los patiros, con ellos me meto un cono que no puedo ni sentirlo dentro del cuerpo, me ponen los nervios de punta y le digo a Aristóteles y me hace uno de cuña. Yo viajando hacia Paramor, negro, donde me dice un negro, si quieres te doy un martillo, saco la O.T. debajo del bolsillo y lo convierto en esclavo porque soy español. Soy español, pero no de Abascal, hijo puta, ponte en el calendario el juicio final. Te estoy sacando todo y caen bombas, pero nada comparado con lo que hay en Bagdad, esto es fatal, un infierno infernal. Digo redundancias un tanto, como acucias te estoy sacando, yo soy la cuña por la banda, te parto el brazo. Sí, sí, pate mi brazo y le paso el cuello, quieres que lo coja, yo relevo tu relevo. Quieres ver cómo te parto, dejo los bordes dentro del tablero, quieres el peón dentro del juego. Piensa que me gana si la regla no está escrita, mientras yo lo mato suenan balas de calibre 50. En el desierto me hablan cuatro águilas y dije el Tegosho, una polla que flipa. Yo, cállate la boca, tío, que tú vas de free en el duty, con el duty free te mato en free en el call of duty. Tú eres lo malo primo, yo ya no soy el chuti y tú eres lo malo tío. Un L.T. del cult mío, no pueden cult mío, porque yo soy como M.H.D., mi tío. Tienes dos sacas, se llaman Vito Brown, tú estás Brown en la Vito y te follo hasta invito a Brown. ¿Qué coño es invito a Brown? Que te folle, loco. Me cago en conmocio, me bebo en en Brown. Te vas a Asterban y vas toco loca, dices que eres un porrito, loco, mejor si es marrón. Yo viendo loco que metió en un marrón, tengo los pies llenos de lodo, mientras lo mato, loco. Me llaman pirata porque hablo con mis loros. Estás todo loco esquizofrénico, chaval. Te has ido a Holanda un tanto fatal. Te has ido a Holanda y no entiendo tu receta. Fumar porros como un yonki, el duende vende el puesto de setas. Última. Con la puta gorra de Astro Gold de Springfield. Eres más tonto que el puto policía de Springfield. O podrías ser su primo. Yo ya no lo entiendo, primo, firmo el pergamino. ¡Tiempo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Che! Jurado, Palenzo en la izquierda, Panda en la derecha, en tres, en dos, en uno. ¡Se lo lleva Palenzo, unido para Panda!